Hoy es un día un poco... con un área un poco distinto. Voy a esperar un momentito a ver si hay gente conectada. Yo si hay gente conectada bien y si no, también. Lo entiendo porque esta semana hemos tenido aquí, en nuestro estudio de cocina, hemos tenido clases particulares con varias alumnas y bueno, hemos hecho cosas súper ricas. Mirad, mirad qué cosas más buenas hemos hecho. Ahora ya queda poquito. Hemos hecho aquí una pasta con un guiso de garbanzos. Hemos preparado una sopita, una sopa de quimpira. No se ve para aquí, mirad. Ahí se ve mejor. Un poco de sopa de quimpira. Hemos preparado lasaña también. Bien, os enseño la lasaña. Lo que queda de ella. No se ve del todo. Está para emplatar. Pero bueno, hemos hecho diferentes platos. Y al final yo pensaba que me daría tiempo para dar la clase como siempre a las 12. Pero lo he pensado mejor, digo, mejor ir con tranquilidad a la hora y media porque de hecho hemos acabado muy, muy justito. Y bueno, estamos aquí ya para hacer la clase de hoy. Que realmente es muy interesante. Por favor, ¿me podéis dar un saludo? Veo gente conectada. Saludadme, decidme cómo os llamáis, desde dónde os conectáis. Y así os puedo enseñar cositas. De hecho, hemos ido tan rápido que el montaje que hago siempre para los directos no lo he podido hacer hoy. Hoy lo voy a hacer un poco más sencillo. También la receta de hoy, aunque no por ello menos o más básica, es menos importante. Yo te diría que, sobre todo, si eres de las personas que se ha apuntado al curso de Pura y Sé Feliz, es muy importante que veas este vídeo. Y sobre todo, si no has hecho nunca macrobiótica o si esta receta que voy a enseñar no la haces y la receta que hago, pues la vas a, es un condimento, lo compras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que es fundamental que aprendáis a preparar este condimento que se llama gomasio. Mira, Laura desde Estados Unidos. Cada vez más desde Estados Unidos. Yo me alegro mucho. Ya tengo como, hay como siete u ocho personas ya en Estados Unidos que ya sois asiguas de mis directos. Me alegro mucho. Desde Holanda. Ah, Isa, no sabía que estaba. Ah, sí, me dijiste, creo. En Holanda. Noelia desde Castellón. Ayer tuve un rato muy bueno. Ya te contarán. Bueno. Desde Madeira, Portugal. Ah, qué bien. Bueno, desde muchos lugares. Me alegro mucho. Pues lo que os estaba comentando. No sé si lo sabéis, pero para el próximo lunes voy a hacer un curso gratuito por internet que se llama Depure y Sé Feliz. Y es un curso que es súper interesante si quieres hacer un cambio en, yo te diría en tu dieta, pero realmente en todo tu ser. Porque vamos a trabajar a diferentes niveles. Vamos a trabajar a nivel físico, emocional, mental, incluso a nivel espiritual vamos a trabajar con diferentes niveles de depuración. Así que si estás interesada, si estás interesado, puedes enviarme, si estáis los de Facebook y YouTube, me podéis escribir a la escuela a info.esmaca.cat y os decimos cómo os podéis apuntar al curso. De todas maneras, si accedéis a la web vais a ver que sale como una cosa amarilla y de repente dice apúntate al curso de pura y sé feliz. Pues te dejas ahí tu correo y estarás apuntada. O sea, ya somos más de 5.000 personas apuntadas, así que estoy muy contento porque creo que este es el curso con más gente que hemos tenido en la escuela. Y bueno, pues vamos a por ello y a pasarlo muy bien, a disfrutar y sobre todo a ser felices, pero también a mejorar nuestra salud. Pues hoy voy a hablar del gomasio. El gomasio es uno de los condimentos básicos de la macrobiótica. Es un condimento típico japonés, quiere decir gomasio, goma quiere decir sésamo y sío quiere decir sal. Por lo tanto es un condimento que se hace con sésamo y con sal. ¿Para qué sirve este sésamo y esta sal? Pues para dar un toque más aceitoso, un poquito más grasiento y más salado a la comida. Es posible que todavía algunas o algunos de vosotros, cuando la comida os queda muy sosa, cogéis el bote de la sal y hacéis tacatacataca y empezáis a tirar ahí sal al plato. Y eso es de las peores cosas que podéis hacer. ¿Por qué? Porque la sal es un mineral que, por ser un mineral, está en ese formato seco, sólido y no se ha acabado de disolver. Con lo cual la comida, cuando tú le echas sal a la comida, lo único que estás haciendo es comer comida con sal, no comida salada. ¿Vale? Entonces, si tú quieres comer comida donde esa comida tenga un sabor más salado, lo que tienes que hacer es cocinar y añadir un poco más de sal o también puedes cocinar con poca sal, no quitarla, pero con muy poca sal y añadir algún condimento que esté más salado. Y entonces aquí cada persona, según sus ganas de comer cosas más saladas o menos, pues va a añadir más o menos condimentos a la comida. Lo que pasa también es que cuando coges el salero, como esa sal no se ha diluido con el alimento, ¿qué pasa? Que echas un montón de sal para que te sepa salado. Y ese montón de sal luego, pues afecta mucho a muchos órganos. Uno de ellos, el corazón, ya lo sabéis, mucha gente que tiene problemas de corazón, pues tiene problemas de, pues que no pueden tomar, bueno, o les dicen que no deben tomar sal. No es exactamente así, yo creo que una persona con problemas de corazón debe tomar algo de sal, pero no debe abusar. Entonces, la comida en este caso llevará muy poca sal y estas personas también, el gomasio, lo podrán tomar con moderación. Luego, por ejemplo, estuvimos hablando el miércoles sobre retención de líquidos y lo comenté que hoy lo iba a hacer. Este condimento para las personas que abusan mucho de la sal y retienen líquidos, lo que permite es que puedas cocinar con menos sal y que con el gomasio, con este condimento, puedas trabajar mucho mejor. Tengas ese sabor salado que tú quieres, pero no lleve, primero, no llevará tanta sal y luego este condimento, vais a ver, bueno, vais a ver, no lo vais a ver porque no lo vais a probar. Pero espero que lo hagáis en casa y si lo hacéis en casa vais a notar que con muy poca sal el sabor salado que tiene este condimento es increíble. ¿Por qué? Porque la gracia de este condimento es que la sal la vamos a mezclar con el sésamo. Aquí tenemos sésamo, ajonjolí que le llaman en algunos países, es el normal, nunca tostado, comprando siempre crudo, ¿vale? Si veis que lo venden tostado, no lo compréis tostado, siempre comprad las semillas crudas, porque las semillas tostadas ya pueden ranciarse con facilidad y esto le cuesta muchísimo más. Entonces, siempre que no huela a nada, es que no está. ¿Qué diferencia hay entre tomar el gomasio preparado en casa? Porque habrá gente que ya conoce el gomasio y me dirá, bueno, pero yo compro gomasio de tal o cual marca y ya está y me lo consumo. Está bien, no pasa nada, pero yo recomiendo que empecéis también a prepararlo en casa y que lo coméis con más frecuencia y que en un momento dado, cuando os falte, pues lo compréis. ¿Por qué? Porque el problema, de nuevo, es lo que os estoy contando. Cuando tú tuestas una semilla, ¿vale? Esa semilla empieza su proceso de desnaturalización, cambia su naturaleza, ¿vale? Y se rancia. De hecho, eso lo veréis normalmente cuando tú tienes algo con grasa que lleva mucho tiempo, al final huele a rancio, ¿no? Pero es curioso porque el gomasio, ¿verdad que no huele a rancio? Sin embargo, lo habrán tostado y lo habrán triturado de hace bastante tiempo. Bastante tiempo, a veces puede ser una o dos semanas, que es el tiempo que tarda en ranciarse el gomasio. Y es que muchas, claro, las marcas para poder vender el gomasio, porque lo tienen que vender de alguna manera, pues usan procesos para eliminar ese olor y para que no huela. Y esa es la historia con el tema del gomasio, que es mejor hacerlo en casa que comprarlo. Ya os digo que a una mala malísima, pues no pasa nada, pero siempre hacedlo en casa. Y sobre todo, ahora veréis cómo se queda el color, porque muchas veces he visto algunos gomasios que se quedan de un color demasiado oscuro. Y esos gomasios son los que debéis evitar con toda... son los que compráis, me refiero. Evitadlos, que esté el sésamo en el punto concreto, ¿vale? Bueno, yo os voy a explicar mi forma de hacer el gomasio. Yo no os voy a explicar desde el punto de vista de yin y yang, ni historias varias. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que lo integréis con vuestro propio... con un vocabulario que se pueda entender, ¿vale? Entonces, que es como yo normalmente enseño macrobiótica. Aunque sí que siempre me cino, evidentemente, muchas cosas al yin y al yang para poder acabar de entenderlo. Pero en el caso del gomasio, yo creo que si lo entendéis como yo os lo explico, lo vais a coger a la primera, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el gomasio? Pues de la siguiente manera. Voy a reactivar la cámara, ponerla en su sitio. Esta es mi cámara de cuando voy a cocinar. Ya la conocéis. Subo por acá. Y bajo por aquí. Ahí, ahí veis ahora, ¿vale? Perfecto. Pues mirad. Aquí tengo mi fuego. Aquí tengo mi sartén. Tengo el sésamo. Lo podéis hacer... Hay quien me preguntará, o quien se preguntará, ¿se puede hacer con sésamo negro? Sí, se puede hacer con sésamo negro, no hay ningún problema, ¿eh? Pero recordad siempre que el sésamo nunca esté tostado. Vamos a usar sal. Recordad siempre, sal marina, no se ve, está un poco, es muy blanca. Sal marina sin refinar. ¿Vale? Y por último, vamos a necesitar algo para moler estos alimentos. Y yo lo que usamos en macrobiótica, que es típico japonés, es esto de aquí, que es un mortero, ¿vale? Pero no es un mortero tradicional, es un mortero, me voy a acercar para que lo veáis. A ver si se ve bien. Ahí se ve un poquito mejor. No sé si veis aquí como un dibujito. Este dibujo son unas estrías que tiene el mortero. Cuando este mortero, cuando tú pasas el palo del mortero por el mortero, mirad lo que ocurre. ¿Oís el ruido? Esas son las estrías que tiene el mortero y esto permite poder moler el sésamo. Si no tenéis un mortero, podéis usar un molinillo de café, podéis usar una trituradora, una picadora, por ejemplo, ¿vale? Pero vigilar que sea una picadora que no coja una temperatura muy alta, a baja velocidad, ¿vale? Venga, os vamos a preparar el gomacio para que veáis la cantidad de sal que yo pongo, ¿vale? Mirad, yo normalmente hago unas 20 partes de sésamo por una parte de sal. Voy a poner todo el sésamo que tengo aquí y sobre este mediré la sal, ¿eh? Pues por ejemplo, voy a contar una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Pues mira, voy a poner estas 20, ¿vale? Y para estas 20 cucharadas de sésamo voy a poner la misma cantidad, pero una solo de sal, ¿vale? Una de sal. La sal no la voy a tostar. Hay quien tuesta la sal. No recomiendo que tostéis la sal. Cuando tuestas la sal, el cloro se evapora y el sodio se queda. Y tiene mucho más sodio. Directamente la sal al mortero. Si vuestra sal marina sin... Recordad siempre sal marina sin refinar, que tiene aparte del cloro y el sodio, más minerales. Si vuestra sal es un poquito gruesa, está bastante molida, pues le podéis ya dar un poco, ¿oís? Y así ya la moléis. Yo aún así también la suelo pasar al principio para que ya se quede. ¿Veis lo que pasa? ¿Veis el colorcito blanco que se ha quedado? La sal se está quedando en las paredes del mortero, en las estrías. ¿Vale? Pues esto lo dejo aparte, lo dejo aquí para que lo veáis. Y me vengo a... El fuego. Le damos al fuego. Y vamos a tostar las semillas. Es bueno que utilicéis una sartén. Puede ser una olla, pero podéis usar una sartén para quien no sepa tostar. Acá, si pones una olla un poco alta, es más fácil mover, ¿vale? Pero usamos una sartén y lo importante es que sea lo más ancha posible. ¿Para qué? Para que todas las semillas estén en contacto con la superficie. Si pones mucho sésamo, al final se va a tostar lo de abajo, pero arriba no se va a tostar, claro. ¿Entendéis? Muy bien, pues vamos ahora a esperar un ratito a que este sésamo empiece a tostarse, ¿vale? Yo lo tengo aquí con el fuego pequeño al máximo. Este fuego a veces tarda un poco, entonces yo voy a ir esperando y voy a ir moviendo. ¿Cuándo es el momento... ¿Cuándo es el momento para saber que el sésamo está tostado? ¿Cómo sabemos que el sésamo está tostado? Pues alguno me dirá, cuando esté en marrón. No, a veces ya está demasiado quemado, por eso os decía que el gomasio no debe estar, el sésamo no debe estar demasiado tostado. Otros me dirán, cuando... A veces el sésamo cuando está el fuego muy fuerte empieza a saltar. Tampoco es bueno, ¿vale? Aquí ya empieza a haber calor. Mirad, conforme ya el calor, yo voy moviendo. El movimiento yo nunca había sabido, pero ahora ya sé. Es, mirad, llevas el sésamo hacia allá y lo vuelves a saltar, ¿vale? Y lo dejas un ratito más. El punto real para saber si el gomasio, si el sésamo está bien para hacer el gomasio, es tan fácil como a ver. Si el sésamo se tiene que partir aquí, pues si se parte es que ya está. Mirad. Esto es sésamo crudo, ¿vale? Voy a intentar partirlo con los dedos. No puedo. Está igual. Intento partirlo y está igual. Pues todavía no está el sésamo preparado. ¿Vale? Así que nada, vamos a esperar un poquito. Yo noto ya aquí calor, entonces voy a ir moviendo. Lo dejo un poco más, hasta que note que el sésamo ya está. Mirad, ya habéis visto la cantidad de sal que pongo, ¿eh? Pues gomasio va a ver como toda esta cantidad. Ahora cuando llenemos con el sésamo, vais a ver que la cantidad es muy grande. Y a lo mejor en un condimento, en un plato, vas a poner un par de cucharadas de gomasio. O tres, o cuatro, da igual, no pasa nada. Pero cuatro cucharadas de sésamo o cuatro cucharadas de gomasio, ¿cuántas cucharadas de sal llevan? Si lo pensáis. Si hemos puesto una por veinte, pues no llega ni a media cucharada. Con lo cual estáis usando muy poquita cantidad de sal. Bien, pues sigo aquí dándole. Ahí está, José. ¿Veis? Si no sabéis hacer esto y os da miedo, no os preocupéis. Cogéis una pala de madera y hacéis esto. Bien, y ya está. Estáis haciendo poquito. Lo que pasa es que así cuesta dar la vuelta. Pero, así sí que es más fácil que se le dé la vuelta. Y es bueno hacer esto mientras el fuego está cerquita, porque así no acabas de quitar el fuego. Esto en un horno eléctrico, ahí en un fuego eléctrico es más difícil de hacer porque los fuegos se apagan, se encienden, pero bueno, también se puede tostar. ¿Se puede tostar en el horno el sésamo? Sí, pero lo tienes que hacer a muy, muy baja temperatura. Como unos noventa grados y hay que dejarlo unos quince, veinte minutos y ver que no se toste demasiado, que no salte, ¿vale? Voy a probar otra vez. Venga, cojo el sésamo. Ahora sí que está caliente ya. Noto que el sésamo está caliente. Y ahora voy a acercarme más para que lo veáis. Ahí. Voy a partir. Hay algunas que ya empiezan a partirse. Mirad cómo se me quedan los dedos. Hay algunas que ya se están partiendo. Ya queda poco tiempo en el costado, ¿vale? Y mirad cómo está el sésamo todavía. El sésamo no está marrón, no está con ese color tostado que veis muchas veces que pone la janta. Entonces, ya le vamos a, no vamos a tardar ya nada en utilizarlo para tostar. Perfecto. Voy a dejarlo un poquito más. Y cuando ya esté, veo que son casi las dos y veo que hay un montón de gente conectada. Claro, es mi hora de comer ahora. Yo ahora, en cuanto acabe, ya me pongo a comer. Me imagino que sois muchos ahora. Analia me pregunta de cuánto gomasio le recomiendo, porque ella lleva brackets y no consume frutos secos. Si lo mueles bien, no pasa nada. Imagino que el problema con los brackets es que se te va a quedar el sésamo. Másticalo bien. Y ya está. No debería pasar nada en concreto. Pero bueno. Con una o dos cucharadas al día en la comida, en la lía, pruébalo, ¿vale? Me dice Gloria el truco de la cuchara para saber que ya está tostado. No conozco ese truco. Para mí, este sésamo ya está. Mira, ya con el fuego apagado, cojo un poquito. Ahí lo tengo, ¿vale? Y ahora intento partir y ya se parte. Mira, mirad en los dedos. Sé que no se ve todo bien. No queda pegado el sésamo, ¿no? No. Se va partiendo ya bastante con los dedos. Por lo tanto, llevo ya todo el sésamo al subibache. Vamos a ver, para que lo veas. Perfecto. Ahora, sí, aquí ya estaría a punto. Ah, que no queda pegado el sésamo. Realmente, este sésamo... Cuidado con esos trucos, Gloria, porque a veces puede que no salga bien, ¿eh? Pero bueno. Clary me pregunta si lo puede echar a la sopa. Sí, lo puedes echar a la sopa perfectamente, ¿vale? Voy a ponerlo ahora aquí a tope. Y ahora... Voy a mover, mirad. Esto, aunque sea un mortero, si lo tenéis, no son muy caros, ¿eh? Valen 10, 12 euros. Si tenéis un mortero subibache, no es cuestión de hacer así como si fuera un mortero, ¿eh? Es cuestión de mirar. Se mueve, ni se coge así, ni se coge con fuerza. Así, se mueve. Y escuchad el ruido. Quiero que lo escuchéis. Ese ruido es el ruido de que el sésamo se está partiendo. Y ahora mismo, pues si internet no permite el olor, pero para la gente que compra gomasio, probablemente ellos no van a sentir ningún olor. Pero cuando haces el gomasio de esta manera, yo ahora ya estoy oliendo un montón al sésamo. ¿Por qué? Porque el sésamo se está partiendo y el aceite del sésamo se está mezclando con la sal. ¿Vale? Hay que darle también, hay que pasarlo por donde estaba la sal también. ¿Vale? Me pregunta Isa que cuánto tiempo dura sin enranciarse. Depende. En verano tarda más, en invierno tarda menos. Yo recomiendo siempre, ahora cuando acabe esto, ponerlo en un bote de cristal. Primero esperar a que se enfríe, ¿eh? Porque esto está muy caliente. Luego lo llevas a un bote de cristal que esté bastante hermético o que se tape para que no entre el oxígeno. Y lo dejas en un sitio que no le dé mucho el sol. Hay que lo guardar en la nevera. Bueno, depende de tu cocina. Si en tu cocina hay mucho calor, sí. Pero realmente no es necesario. Yo lo que pasa es que como no suelo guardar los condimentos muy cerca del fuego, pues los guardo en un bote, que no le dé el sol y ya está. Y aguantará generalmente un par de semanas. Pero te digo una cosa, Isa, esta cantidad de gomasio, esto, en 3-4 días ya te lo has tomado. Bueno, ¿cuándo estará este gomasio? Ahora yo estaré un rato aquí y vais a ver esta maravillosa visión del sésamo partirse. ¿Vale? Cuando más o menos la mitad de las semillas están molidas. En tu caso, Isa, o no sé quién me estaba comentando, no, Analia me estaba comentando que tenía el problema de los brackets. Yo te recomendaría que al máximo lo molieras. Pero el problema es que cuando lo mueles demasiado, se rancia más rápido. ¿Vale? Mirad cómo queda, ¿ves? Y hay bastante sésamo molido. Voy a moler un poquito más. Voy a probar. Probadlo. Mmm. Ya sabe salado. Tiene ese gusto salado de gomasio. Voy a comprobar la sal. ¿Veis? Podéis comprobar que la sal ya no está en el mortero. Se ha quedado toda con el sésamo. ¿Vale? Y nada, es un poquito más. Sí, sobre todo que pase por toda la pared del mortero. Ah, sí. Yo una vez conocí a un chef japonés, que sabéis que hacía, hacía la crema de los frutos secos. La hacía así, moliendo. Dice que si pones un poco de agua y estás unas dos horas, al final sale taín. Sí, pero yo no, es que soy muy impaciente. Yo dos horas no puedo esperar. Vale. Mirad, esto ya está, ¿eh? Sí. Mirad. Ahí lo tenéis, ¿vale? Se ven semillas. Aquí quizá no lo percibáis del todo bien, pero se ven semillas y se ve también sésamo molido. Evelyn dice que el aroma es delicioso. El aroma y el sabor, Evelyn. Voy a bajar la cámara. Y me veis la cara otra vez. Pues el sabor y el aroma, Evelyn. Perdonad, me os veo en vuestras preguntas. El sabor y el aroma, es fantástico. Un poquito. Este condimento es increíble. Y muchas veces, para muchos remedios, para problemas de salud, cuando me falta un negocio, me falta otro condimento salado para hacer el remedio, a veces uso el gomasio y funciona exactamente igual día. Así que, os lo recomiendo. Lo probáis. Mmm. De hecho, está, creo que incluso pondría un poco menos de sal, imaginaos. Y está fantástico. Ahora, sabe mucho, cada primer día, sabe mucho a la tía. Cuando está caliente, todavía sabe el aceite tostado, el sésamo. Y es eso. Si notáis un sabor muy fuerte, como demasiado tostado, yo lo siento, pero tirad el sésamo y volverlo a hacer. ¿Vale? Es una putada. Bueno, pues mira. Lo tirad bien, lo ponéis en el contenedor de orgánico y que se haga otra vez tierra para volver a hacer semillas. Y esto lo podéis poner, bueno, me han putado en sopas, se puede poner en sopas, no va a dar un sabor especial. Lo podéis poner en ensaladas, lo podéis poner en... Yo lo suelo poner encima del cereal. Porque el cereal lo suelo cocinar con menos sal y entonces al echarle esto queda más saladito. ¿Vale? Me pregunta Esther si podemos tostar una cantidad grande del sésamo e ir moliendo con la sal cada día antes de su consumo. Es que cuando lo has tostado, Esther, ya lo has... ya lo has... ya empieza el proceso de enranquearse. Entonces, realmente te da igual. Puedes preparar más cantidad, no pasa nada, preparad más. O sea, no os preocupéis por preparar mucha cantidad. Si sois una familia grande, o sois dos, o incluso vosotros solos, ya os digo, esto, esto que he hecho, en 3-4 días vos lo coméis. Entonces, no os preocupéis por si está... o si haré de más... El... 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 Me pregunta Catalina si las personas con personal lo podemos consumir. Sí. Pero vigila, vigila la cantidad, ¿eh? No abuses. ¿Vale? A ver si hay más preguntitas por ahí. Perdonad, como ya está en la cocina, es más difícil. Laura dice que si estoy haciendo gomasio y si hay que tostarlo, por supuesto. ¿Qué pasa si no lo tuestas? Que estás triturando... Claro, triturar sésamo crudo no hace que el aceite del sésamo se junte bien con la sal. Y estarás tomando sésamo con sal cruda. Con lo cual, el gomasio hecho así, tienes que echarle más sal para que tenga un sabor salado. ¿Vale? Ahora veis mi cabezón. Vale. Más preguntitas, más dudas. ¿Qué efectos produce incluir el gomasio en la dieta diaria? Lo que os estaba comentando, vea, es una forma muy buena de añadir un componente salado en la dieta sin añadir un exceso de sal. Yo lo que recomiendo siempre es cocinar con menos sal, con poca sal, pero no sin sal, ¿eh? Con sal y condimentar cuando quieras un sabor salado con el gomasio. Entonces, de esa manera vas a tener menos problemas derivados de los problemas de tomar mucha sal. Tensión de líquidos, problemas del corazón, exceso de tensión, ¿vale? Entonces, eso te va a ayudar bastante. Y, por ejemplo, hay mucha gente que empieza a comer de esta manera y retiene muchos líquidos, empieza a comer así y baja de peso, pero rapidísimamente. ¿Vale? Por lo tanto, imagínate lo bueno que tomas en ese sentido. Y, aparte de eso, si efectos a nivel también nutricional, pues estamos consumiendo sal diluida, que no es lo mismo que la sal cruda. Estamos teniendo también el sésamo con todas sus propiedades fantásticas, sus omegas, el aceite del sésamo, que es muy suave. También tienes esa, cuando tú usas gomasio, como hay aceite, tienes ganas luego de tomar cosas grasientas, ¿vale? Todas aquellas personas que tengáis esas apetencias por comer bollería muy grasienta o helados o cosas así, consumiendo gomasio y luego, evidentemente, cosas dulces para la gente que le gustan los helados, pues vas a tener menos ganas de tomarla o cosas grasas. Verónica me pregunta si va bien para el dolor de cabeza que sí y hay dolores de cabeza que no. Te recomiendo, Verónica, que mires para atrás en los vídeos, tú estás en Facebook, y hablé de las migrañas y de los dolores de cabeza hace unos meses. Laura me pregunta que qué opinas de la sal del Himalaya. La sal del Himalaya está bien si vives en el Himalaya. Para eso está la sal del Himalaya, igual que la sal de roca. Aquí no se consume mucho, pero en Estados Unidos venden mucho la sal de roca. Cuando tú vives en el Himalaya o vives en un sitio de montaña, es más fácil que la tierra sea menos rica en minerales, porque los minerales empiezan a precisamente quedar en rocas. Entonces, esa sal es mucho más rica en minerales. Y diréis, ostras, pues si es rica en minerales, la deberíamos tomar. Pues hay que ir con cuidado, porque no sé si sabéis que hay minerales que si se toman en exceso también son perjudiciales. Entonces, no podemos tampoco abusar de los minerales. No sé si habéis oído hablar de una cosa que se llama oligoelementos. Los oligoelementos se llaman oligoelementos porque hay que tomarlos en pequeñas cantidades. Entonces, si te pasas, tampoco es bueno. Bueno, yo, si vivís en un clima templado, cálido, pues directamente consumir sal marina en centro final. Para lugares más áridos, en ese sentido, sí que la sal del Himalaya puede vivir. Evelyn me dice, ¿y con el enfoque del yino yang, cómo lo identificaríamos? Es un condimento yang, es salado. ¿Vale? Lleva muy poca sal, no es tan yang como usar sal o usar, por ejemplo, otros alimentos salados, pero es un condimento más yang. Con lo cual, el plato va a quedar un punto más yang. ¿Vale? ¿Cuánta sal es poca sal al cocinar? Yo uso una cucharadita por litro de agua. Vale, está bien. Depende de lo que estés cocinando. Pero dices, ¿y por litro de agua para qué? ¿Para hervir verdura? Está bien. Si es para hervir verdura, bien. Por ejemplo, yo para un vaso de cereal pongo menos de una cucharada de sal, ¿eh? Pongo una pizca o dos pizcas de sal y ya está. ¿Vale? ¡Uy, cuánta gente hoy! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se nota que es la hora de comer ya? Bien, mirad, os voy a volver a enseñar porque os lo enseñé al principio y no había nadie conectado. Hoy estoy más tarde porque estábamos haciendo clases privadas. Y os voy a enseñar la pedazo de lasaña que me voy a comer ahora. Mirad qué lasaña más buena. Esto, por cierto, en los cursos de macrobiótica enseñamos a hacerlo. Tanto presenciales como online, ¿eh? Luego hemos hecho también por aquí algún platito. Hemos hecho unos... A ver, aquí. Un poco de pasta con verduras, un estofado de garbanzos. Bueno, ahora está ya todo un poco desmontado porque ya se ha acabado la clase. Pero yo hago clases privadas también aquí para grupos especiales, ¿eh? Si estáis interesados, enviadme un mensaje y os puedo dar taritas, ¿vale? Bueno, dudas, preguntas sobre el gomasio. Recordad... Ah, el gomasio... Perdonad que me vaya y vuelva enseguida. El gomasio... Ya he vuelto. El gomasio es uno de los condimentos de los que hablo en mi libro de macrobiótica. Bueno, si no recuerdo mal, porque vamos... A ver... A veces hablo y hablo demasiado así, míralo. La página 113, tenéis ahí el gomasio. Y para mí es vital, es uno de los condimentos básicos dentro de la macrobiótica. Si vais a un sitio macrobiótico, a cualquier restaurante vais a ver siempre un botecito con gomasio. Porque es una manera muy adecuada de afinar también el sabor salado. Luego también, la cantidad de sal, yo no recomiendo que la agumenteis, pero si veis que el condimento es demasiado salado para vosotros, lo bajéis un poquito. Y no pasa nada. Vale. Verónica me pregunta que si el sésamo negro también es bueno para hacer gomasio. Lo he comentado al principio, pero te lo repito, sí. Harás gomasio negro y es muy bueno también para otras cosas. Pero como condimento, bien. Mezclado, fantástico. Yo he visto... Hay algunas marcas que tienen alguna cosa interesante para no hacerlo tan young. ¿Vale? Si lo quieres hacer un poquito más yin, puedes poner cúrcuma. Y queda muy gracioso también. Cúrcuma, sal, nada. Como una pizca de cúrcuma, entonces el gomasio queda un poco amarillo. Y luego también se hace con copos de algas. Las algas se ponen en el mortero y se trituran antes. Y entonces haces un gomasio con algas. Que es otra manera también de incorporar más minerales en la dieta. Isa, ¿por qué decía el miércoles que el gomasio era bueno para la retención de líquidos? Lo decía precisamente porque, lo he comentado, ¿eh? Luego, que llegáis tarde. Porque al llevar menos sal, cuanta más sal tomas, más cantidad para retener líquidos. ¿Vale? Mira, Lourdes dice que ayer estuvo en el 2Y. Un saludo. Uy, perdonad. Adiós. Se fue. Adiós. Perdona, porque hoy, como estoy aquí, un saludo para Eduard y toda la gente del 2Y. Sois fantásticos. Y hacéis una comida muy buena. Y en el 2Y tendréis gomasio y otros condimentos. A ver. Perdona, si alguien me ha preguntado algo y no he contestado, volviendo a preguntar, es que desde aquí no puedo manejar bien. Bueno, os quería comentar, si no tenéis mi libro, ya estáis tardando en comprarlo, porque no por nada. Pero, tanto si habéis empezado ya con la macrobiótica, como si lleváis tiempo, como si es la primera vez que veis algo así, con mi libro de macrobiótica vais a poder empezar muy rápido y de forma muy sencilla. Y tenéis recetas como esta, bueno, esto es muy sencillo, pero recetas súper ricas, como la, bueno, la lasaña no está, pero hay del mismo nivel que la lasaña, para que podáis también empezar a hacer macrobiótica. De una forma divertida, sana, no aburrida y muy práctica. Yo lo que quiero siempre es que seáis muy prácticos, no que estéis 3 horas en la cocina. Y si ya lo tenéis, lo podéis regalar, la semana que viene es la, es el día del libro, es la, y haremos, bueno, haremos una presentación sobre el libro también, porque el año pasado no pude hacer presentación oficial. Y, bueno, y os hablaré un poquito más sobre el libro, pero es un buen regalo para hacer. Pensad que si estáis regalando, a veces, mira, regalan bombones, regalan no sé qué, ¿por qué regalas cosas que a lo mejor sabes que vas a sentar mal a alguien? Regala él algo que le vaya a dar salud y que le vaya a dar felicidad. ¿Dónde consigues el libro, Laura? En mi web. Lo puedes conseguir digital, lo puedes conseguir en papel. Entras en www.esmacrobiotica.com, E-S-macrobiotica.com, verás la web con todos los cursos y todo, si ves que pone libro, pinchas ahí y ahí te dice, ya te dice cómo puedes acceder para comprarlo. Lourdes dice que vive mi libro en el 2Y, pues ya lo puedes comprar, ¿eh? Sí, en el 2Y y Viga vendemos el libro. En los restaurantes macrobióticos de Barcelona, prácticamente en todos, está el libro para comprarlo. Evelin, ¿se puede poner gomaso de la salsa de soja cuando uno prepara sushi vegano, en vez de poner solo las semillas de sésamo o ya me pasaría de sal? Hombre, sí, te pasaría de sal, te lo digo. Lo que puedes hacer, y esto es muy divertido también, es hacer un sushi y en vez de poner salsa de soja, decorarlo por encima con gomaso y decir, mira, este sushi se come sin la salsa de soja. Suscas dice que la bichisua de mi libro es buenísima. Ya, la verdad es que sí, te lo digo, porque en los cursos que hemos estado haciendo estos días, yo cada vez que la hago, como la hago en verano normalmente, nunca me acuerdo, yo esta semana la he hecho y digo, pero qué buena está esta crema, es fantástica, a mí me encanta. Muy bien, chicos, pues hoy clase corta, no sé si tenéis alguna duda más. Si me he dejado por contestar algo, volvéis a preguntar. Vale, Laura, si ponemos humeboshi no hace falta sal. El problema con poner humeboshi, Laura, es que la humeboshi es líquida y vas a hacer algo que no va a quedar condimento, va a quedar como una pasta. A no ser que la humeboshi la seques. Más que humeboshi podrías poner, ¿sabes qué? A ver si lo tengo aquí. Yo no pondría humeboshi. Sí, yo pondría esto de aquí. Pondría esto. Uy, no sé si se ve bien. Esto, ¿sabéis lo que es? Se llama siso. Polvo de siso. Las hojas con las que se fermenta el humeboshi, como yo te veo ahí muy macrobiótica, Laura, las hojas con las que se fermenta el humeboshi se llama siso y de estos se hace un polvo, y esto lo puedes usar para el gomasio. Y lo tengo yo, esto es otro condimento también, que es muy bueno. Suss me dice que si voy a hacer formación de macrobiótica 2 este verano. Bueno, sí, de hecho ya está la matrícula abierta. No sé si lo... Ah, en Facebook. Ah, pues puede ser que en Facebook te salga la matrícula esta semana. Pero sí, escribidme. Esto no lo he comentado, pero ahora mismo presencial, en marcha tenemos el 1 de mayo, tenemos el taller de quesos veganos, el intensivo, por si alguien quiere venir a la escuela, el 1 de mayo es sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y en el mes de septiembre haremos los intensivos. Yo creo que para septiembre ya no va a haber ningún problema de restricciones. Están diciendo que ya estaremos todos fantásticos. Yo ya estoy fantástico, ¿eh? Pero no va a haber problemas de restricciones, así que daré el nivel 1 y el nivel 2. Primera quincena nivel 1, segunda quincena nivel 2. Si quieres saber más cosas, sus, escribe a la escuela, info o por mensajito ahora cuando acabe el directo, por mensajito por Facebook y te contestamos. Gloria, si se agrega algas, ¿se bajaría la cantidad de sal? Sí, mejor. Esther, ¿podemos hacer gomaso con lino o con otras semillas? No. A ver, podrías triturar un poco de cara, pero ya ahí sí que tienes que usar la picadora. Puedes usar calabaza o girasol y triturarlas un poquito más y entonces mezclarlo, pero ya con el sésamo molido. Y ahí tienes como un picado de semillas. Que eso se parece mucho a lo que hace mí como queso vegano, como parmesano vegano. ¿Queréis ver parmesano vegano de mí? Mirad, lo tengo por aquí, que no se me caiga nada. Mirad, esto es un condimento que se hace en el curso de quesos veganos. Espera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto, a ver si se ve, lo bajo. Son semillas con sal, no es gomasio, pero bueno, es otro invento. Lleva cúrcuma, lleva algunos anacardos, lleva algunos frutos secos y todo se tritura y se pica. Y esto está bien también, no llega a ser el gomasio esto, pero si te aburres de tomar gomasio, porque te aburrirás, cuando lleves 20 años como yo, pues algún día te aburrirás, pues bueno, estos condimentos van muy bien también. Muy bien familia, pues todo lo dicho, nos vemos el lunes con, bueno, de nuevo, si queréis hacer el curso gratuito de Pura y Sé Feliz, apuntaos, escribidnos, vale la pena. Aunque digáis, no es que la semana que viene estoy liada, no os preocupéis, es un curso que se va haciendo poco a poco. Si te pierdes un día, pues bueno, el día siguiente mirad lo que ha pasado el día anterior. Pero os aseguro que si seguís este curso, vuestra vida va a cambiar seguro a mejor, ¿vale? Entonces, nos vemos el lunes evidentemente con más directos, pero también a quien quiera en el curso online gratis de Pura y Sé Feliz. Venga, un beso muy gordo y nos vemos. Venga. 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 Venga.